de la Asamblea Legislativa. Desde el BAS respalda la modificación de los dos tercios de la Asamblea Plurinacional afirmando que no vulnera la Constitución, creemos, anuncia los recursos que sean necesarios y Comunidad Ciudadana ratifica que Carlos Mesa no estará en la transmisión de mando. Los cambios en el reglamento de la Asamblea Legislativa para las cámaras de diputados y senadores en lo referido a los dos tercios provocaron reacciones en autoridades electas y líderes de fuerzas opositoras al MAS. Que no vamos a aceptar el comienzo de un proceso de autoritarismo que se produce inmediatamente antes siquiera de que se haya posesionado el nuevo presidente constitucional. El retiro de los dos tercios en el reglamento de debate del Senado y diputados es un claro inicio de que Luis Arce gobernará según el mismo estilo autoritario del MAS. Sin respetar el derecho democrático de los frentes que representan a la mitad de los bolivianos que no votaron por el MAS. Usted ha dicho que es de concertación y conciliación. El jueves empiezan las preparatorias. Lo primero que tienes que hacer, David, si de verdad eres demócrata y no eres autoritario, revierte esta decisión y vuelve al reglamento anterior. De igual forma, se pronunció el gobernador de Santa Cruz y líder de demócratas. Se afirma la conducta antidemocrática del MAS y la incomprensión de lo que han dicho los ciudadanos en la jurda. El MAS, en 14 años, siempre cambió las reglas de juego a su favor. De la misma forma, en el lado del MAS, la presidenta del Senado, Eva Copa, asegura que estos cambios atañen solo en lo administrativo. Los legisladores requieren tener con mayor prontitud las peticiones de informes orales, las peticiones de informes escritos. Ahora, ellos especulan el tema de los dos tercios. Los dos tercios, si les preocupan tanto la elección de los dos tercios, esa elección está en la Constitución Política del Estado. Por su parte, el presidente electo afirma que la modificación se enmarca en lo previsto por la Constitución. Claramente, lo que ha hecho nuestra Asamblea es mantener toda la legalidad. Hay muchas, muchas leyes que se van a aprobar con dos tercios. Eso lo establece la normativa. Así que no debe haber ninguna preocupación por parte del pueblo. Si el señor Arce y el movimiento al socialismo insiste en mantener esa modificación arbitraria, la bancada de comunidad ciudadana y quien les habla no estará presente en la transmisión del mando presidencial. Esta es una mancha autoritaria que pesará sobre el gobierno de Luis Arce. Es una alerta para los bolivianos que se vienen nuevas luchas para defender la democracia. Los cambios en el reglamento de los dos tercios permitirán a la siguiente gestión de gobierno designar embajadores y nombrar ascensos en las Fuerzas Armadas, apelando a su mayoría absoluta.